¿El qué? Sí. No se puede bajar al campo. ¡Ah, mira, mira! ¡Ahí hay gente abajo! ¿Vamos? ¡Vamos a la puerta y vamos por aquí arriba! ¿Pero dónde? ¡Vamos por aquí arriba! ¿Dónde? No sé, ¿para qué vamos por aquí? Mira, los jefes están en las ventanas ahí arriba. Ese es el palco. ¡Gracias! ¿Pico vemos aquí? ¡Y por final! ¡Vamos a la primera fase de la tocha! ¡A ver eso! ¡Hasta la otra recompensa! Juntos pertinentes